¡Hola, my beautiful babes! ¡Hello! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a tu canal. Y si esta es la primera vez que nos visitas por aquí, pues me presento y te doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre, Joe Gómez, y esta nuestra fantasía de belleza. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, my beautiful babes? Espero que se encuentren muy, muy bien en este día. Sea cual sea la hora en la que estén mirando este videíto, que lo disfruten mucho, que ya estén listos con un snack. Yo sé que este videíto va a ser un video que les va a gustar mucho, porque ya les gustó la primera parte. ¡Win! Ya saben de qué les estoy hablando. Y pues no vamos a hacerlo más de emoción. La verdad, yo estoy emocionada. Fíjense que el corazón está así como que tú, 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 tú. Porque ya quiero presentarles la segunda parte de mi colección de paletas de sombras, que la verdad, no sé si en esta ocasión les voy a presentar más o menos. La verdad, no sé, pero es la segunda. Y por lo pronto, última parte. Quiero hacer más videos con paletas. Voy a estar haciendo ya más videos con paletas. Desde que, bendito sea Dios, pues ya tengo un poquito más o muchas más. Ya sé que muchos de ustedes en ese primer video me decían que tienen alrededor de 5, de 10, de 20. Y yo sé que, bueno, baby, ya 5 paletas ya echas bastante. Y yo obviamente tengo muchas porque además, pues, ustedes ya lo saben, yo soy una creadora de contenido para aquí, para redes sociales. Y aparte tengo paletitis. La verdad, de todas las cosas del maquillaje, les puedo decir que las paletas son así como que mi obsesión. Me encantan, me fascinan tanto las de ojos como las de rostro. O sea que, ah, fíjense que pensándolo bien, no, baby, no es el último video de paletas. De colección de paletas, por lo pronto, también te voy a presentar el de mi colección de paletas de rostro. Porque créeme que también tengo, no tantas, no tantas como las de sombras, pero sí tengo considerablemente. Pero bueno, enough rambling, baby, ponte modo cozy, ponte modo que quieres ver y escuchar y sobre todo ver swatches. Porque yo te voy a decir una cosa, baby, y vamos a hablar y las cosas como son. Yo he visto muchos videos de estos, pero pocas veces le hacen swatches. Pocas veces, honestamente, nada más dicen, tengo esta, tengo esta, tengo esta. Porque, bueno, también entiendo que hay gente que tiene más de 200, 300 paletas y cada quien. Cada quien, yo no sé si algún día llega a tener tantas. Me gustaría, bueno, tampoco lo sé. Fíjate que yo creo que ya tener más de 100, o sea, 100 ya es totalmente un exceso. Pero entendiendo lo que soy una creadora de contenido, bueno, es un tanto justificable. Siempre hay que tener la referencia, siempre hay que, ya sabes, además muchas se van haciendo parte de tu colección de tus favoritas. Pero bueno, cada quien hace con su dinero lo que quiere, baby. Y así lo hice yo, con las que te voy a presentar el día de hoy. Así que agárrate, agárrate. Y vamos a empezar, baby, justamente como la vez pasada. Vamos a ir de menos a más, de las más chiquitas, a las más grandes, a las medianas. Y te voy a presentar la primera, las primeras dos que tengo en mi colección. Que son justamente de la marca de Elf Cosmetics. Que tú no las has visto en acción aquí en el video, en un video como tal. Pero yo ya las utilicé y la verdad me encantan. Estas son Bite Size Eyeshadow. Pues no sabemos si son paletas, cuartetos, cómo lo denomina la marca, porque no lo dice. Pero esta es en el tono Cream Sugar, que le voy a abrir aquí la compuertita para que tú la puedas ver. Ahí está. Y esta otra es en el tono Carnival Candy. La verdad no se me hace como muy Carnival Candy. Esta sí, para que veas, ni siquiera la he usado, no he hecho swatch ni nada. Bueno, a esta no le vamos a hacer swatch porque realmente esta es nueva, baby. No la he usado y la quiero usar en un video que ya viene muy pronto porque ya me llegaron unas tres cositas que pedí de Elf. Que quería completar como para hacer un look lo más completo. Te voy a hacer un maquillaje casi completo con Elf, porque no tengo absolutamente todo. Elf es una marca que tiene muchos, muchos productos. Por lo menos te voy a estar presentando un maquillaje completo con Elf. Y esta es la Cream en Sugar, que es mi favorita. O sea, es la única que he usado y es una fórmula sorprendente. Te voy a hacer los swatches respectivos. O sea, hello. Este nivel de pigmento, baby, está muy cañón. Los metálicos que trae están bien bonitos, bien cremositos. Y es una paleta que además te puedes hacer un look así como que muy, muy rápido. Me encanta. Hay una que trae un negro, que también es muy buena. Ve el reflejo de este tono. Es como un Vanilla, Sugary, como un Champagne. Y este bronce también. O sea, me encanta lo que puedes hacer con esta paleta. Excepto yo le hubiera quitado este tono, honestamente el tono crema. Y le hubiera puesto más un tono como de transición, un tono medio. Creo que hubiera sido como muchísimo más amigable. Un tono como esto, justamente, para que hubieras podido difuminar muy bien esta historia de color. Pero aún así la paleta, o sea, ni qué decir. Es muy bonita, es muy compacta. Me encanta porque, baby, o sea, ve el tamaño de mi mano. Esto es menos del tamaño de mi mano. Y te cabe donde tú la quieras llevar. Yo me la llevé a Cancún. Me hice unos maquillajitos. La verdad, bastante, bastante sencillos. Nada te imaginas así como que super crazy and outrageous. No, para nada. Pero me encantó. Porque me ponía así un poquito de la profundidad. Pero así la difuminaba muy, muy bien. Hasta que se viera como un tono medio. Y luego me ponía un poquito de ese tono como champán. Y se veía muy bonito. Pero tengo ganas, tengo ganas de hacer un look mucho más completo con estas dos. Entonces, bueno, esta ya te la presenté. Y esta te la debo, pero la vas a ver muy pronto. Y ya tengo otras dos a este punto. Ya tengo una verde que es como de... Se llama, creo que Hot Jalapeno. Que es verde, completamente puros tonos verdes. Y me compré una que se llama Pumpkin Spice. Que es como en tonos como muy cafés terracotas. Tonos muy bonitos también. Y otra muy chiquita que tengo, pero bougie ella. Bougie la señorita es esta. Que es la Natasha Denona Retro Palette. Pero no, desafortunadamente no es la Medisize. Es la Baby Palette, como ella les llama. La Baby Retro. Es una paleta que venía en un kit de favoritos de Sephora. Que Baby, o sea, esos kits. Pronto viene un video también con los que pedí en el Sephora Sale. Yo la verdad no hice un gran haul. Porque ya te lo he platicado, Baby. Que ahorita el horno no está para boyos, honestamente. Pero sí me compré un set de favoritos. Dos sets de favoritos de los que sacaron. Uno ya era de una colección pasada. Y el otro de Navidad. Y el otro sí es de los que sacaron ahorita. O sea, esos Sephora Favorites están en lo más. Pero ya platicaremos de ellos. Me encanta esta paletita. Me encanta porque tiene justamente lo que te estoy diciendo. Tiene un buen metálico. Un metálico muy bonito. Un tono de profundidad. Y un tono como que puede ser transición. O puede ser un tono medio. Entonces, ay, ya la ando tirando. No, y me muero, Baby. Porque estas sombras. O sea, esta paletita sola cuesta como $550 pesos. O sea, es increíble lo bien posicionada que está la verdad. La marca de Natasha Denona respecto a eyeshadows. Son súper, súper pigmentadas. Son bien bonitas. Obviamente el metálico. Súper cremoso. Me encanta. Y con esta me hice un look que la verdad disfruté. La verdad disfruté. Te lo presenté justamente con maquillaje de Sephora. Y mira qué bonito está ese metálico. O sea, es como un tono topo. Como nude diferente. Pero esta se me hace una gran paleta. Fíjate, para alguien que trabaja en una oficina. Y que busca algo como para todos los días. Pero algo que pueda ser glam. A lo mejor no es tu típica historia de color. Pero la verdad es muy bonita. Y con estas dos vamos a comenzar la colección. En este video viene mucho más de Natasha Denona. Bueno, no mucho más. Sí, muchísimo. Pero sí viene más de Natasha Denona. Porque ya te lo había prometido. Vamos a pasar a marcas. Que también me encantan, baby. Y de... Vamos a pasar a la marca. En esta ocasión sí las tengo un poquito más segmentadas por marca. Y vamos a pasar a Huda Beauty. Que curiosamente ya te presenté una. Que fue la Neon. En el tono naranja. Pero vamos a pasar a las únicas dos que tengo. En principio de cuentas vamos a encontrar esta. Que es la Neon Nude de Huda Beauty. Una paleta que todavía la puedes encontrar en algunos lugares. Aquí en Si fuera a México ya no la venden. Pero sí la puedes encontrar todavía. Yo guardo absolutamente todo. Te puedo decir que estas de mis paletas... O sea, tengo muchas. Bendito sea Dios. Sí. Pero estas de mis paletas favoritas. It speaks to me. Me habla. Me... Fue de mis primeras paletas bougie. De mi primer haul. Que yo le llamé el seforazo. Ya te platicé esa anécdota. Y Baby, la verdad es que esta es una paleta que amo con todo mi corazón. Así la encuentras con los ojos de ella. Y es una paleta que rompió paradigmas en su momento. O sea, fue un best seller. Yo creo que puso aún más a Huda Beauty en el mapa. Traía esta tarjeta de acetato. Como para proteger las sombras que viene con sus ojos. Y un look tan más precioso que... Me encantaría que todas vinieran así, la verdad. Y luego tienes esta historia de color. En tonos súper nude. Súper como muy románticos. Que van desde lo romántico hasta lo sultry. En tonos burgundy. En tonos berry. En tonos rositas. En tonos peachy incluso. Es una muy buena paleta. Desafortunadamente te puedo decir que esa, el tiempo. Ya hizo Strauss en ella. Y ya los matte no están tan pigmentados. Eso es lo único que yo le veo de problema. Que los matte ya no son pigmentados. Pero esta es de las pocas raras paletas. Donde yo he llegado al pen. De una sombra. O sea que ya le llegué al fondo a la charolita. Ay, ponme a casa de los uñas por cierto. Pero bueno baby. Yo le llegué al pen a esta sombra. Y eso para mí es un orgullo. Porque además la amo esa sombra. Todavía esta paleta la uso cuando quiero algo como muy natural. Como ya los tonos no son tan pigmentados. Me encanta porque es como a wash of color. And then you're done. And it looks so beautiful. Stunning. Me encanta, me encanta esta paleta. Te voy a presentar swatches. Principalmente ya sabes que de metálicos. Porque creo que es lo que a todas nos gusta ver. Y de repente uno que otro matte. Pero esta paleta tiene todo lo que yo amo. Tiene metálicos. Tiene glitter prensado. Tiene unos matte de infarto. Los metálicos siguen funcionando como el primer día. Yo no sé esta fórmula. Ella que le hizo. Cómo la fabricaron. Pero la verdad es que es una fórmula muy bonita. O sea, hello. Esta fórmula en particular es como baked. Tiene esta sombra en particular que se llama Crave. Es mi favorita o de mis favoritas. Porque es una sombra que tiene un fondo como un rose gold. Es un rose gold totalmente. Pero tiene micro shimmer verde, azul, morado, lila. Es espectacular. Verdaderamente que sí. Los glitters prensados que también son muy bonitos. De buena calidad. Me gusta la fórmula de Huda Beauty. Ya no lo volvió a hacer. Porque sabemos que ella siempre es el tipo de creadora de una marca. Mira, este es como un satinado. De los que nos da muy seguido en sus otras paletas. Que también es muy bonito. Pero ella es una de las marcas que más están innovando siempre, baby. Como en qué más van a hacer. Qué más van a sacar. Nuevas fórmulas. Apuesta por cosas que son así súper, súper locas. Y la verdad eso me gusta. Me gusta que sea propositiva. Me gusta que sea como más atrevidona. Honestamente a mí me encantaría volver a ver una paleta neutral de ella. Ya no tanto hacia lo rosa. Sino más hacia como lo neutral. Vaya, como lo que hizo Natasha Tonona con The Clam Palette. Pero una versión Huda Beauty con este tipo de metálicos de foils. O verduocromáticos o tricromáticos de parte de ella. Sería una cosa que me encantaría, me encantaría ver. Esta es mi primera paleta de Huda Beauty. Le tengo mucho cariño. Difícilmente te puedo decir que esta paleta la veo saliendo de mi colección. Creo que eso no va a pasar. No va a suceder. Como dice Luisito Comunica. Porque es una paleta que honestamente, más allá de que se pueda llegar a dañar. O echar a perder o a ya no funcionar. Es una paleta que para mí significa el camino que comencé en la belleza hace ya cuatro años. Y que mucho tiempo la tuve así como que solo viendo la baby. Y ni siquiera me la ponía. Pero después, oh boy, oh boy, la disfruté. Me hubiera gustado disfrutarla más en su momento. Cuando estaba así como fresh out of the oven. Recién salita al horno y haberla disfrutado más. No fue así, pero bueno, no pasa nada. La vida da la vida quita. Dios da Dios quita, como siempre digo. Y me volvió a dar la oportunidad de volver a comprar otro paletón de Huda Beauty. Que este quedó en mi número dos del ranking del 2022 del año pasado. Que si tú no has visto ese video del ranking, te lo recomiendo. Y esta es la Empower de Huda Beauty. Si andaba peleando ahí con Natasha Tineona. Pero bueno, ve a ver el video. Esta es la número dos. Y es una paleta que, oh my god. Oh my god. Desde la caja. O sea, esto es como que buy me, buy me, buy me. Cómprame, 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 cómprame. Yay. Es muy bonita. Es muy bonita. Me encanta. Sí te lo dije en el video y lo sostengo. Me gusta más la caja. Que la empague como tal. Nuevamente, son sus ojos. En este código QR. La verdad, la presentación de esta, a pesar de que es plástico. Yo la sentí un poquito más en Deble Baby. Como a Little Bit Cheaper. No tiene ese como, no sé cómo explicarte. Pero no me encantó. Mi espejo viene descuadrado. Casi saliéndose. No lo amé. Viene con un espejo de excelente tamaño, como todas sus paletas. Y luego vas a tener esta historia de color. Que honestamente, o sea, yo vuelvo a ver esto y digo, oh my god. This is a dream. O sea, esta es una paleta que igualmente yo podría usar todos los días. Como más para ir a trabajar. Bueno, baby. Es que yo, esto, soy yo todos los días. Pero, honestamente, esta paleta me encanta. Tiene unos tonos duocromáticos, como unos toppers que, o sea, they're out of this world. Están fuera de este mundo. Pero creo que en esta paleta el concepto es brillante. Pero la ejecución no lo es tanto. Las fórmulas son un poquito flaky. Y son como que un poquito más difíciles de aplicar en los ojos. Pero aún así tiene unas fórmulas. O sea, esta sombra que te voy a mostrar también es mi favorita de la paleta. Y no es una de los dorados. Es esta sombra que quiero que la veas. Esta es Bold Moves. Es de las sombras más espectaculares que yo he visto en mi vida. O sea, esto es como Molten Gold. Como si hubieran fundido el oro y lo hubieran dicho, órale, ahí te va. Es hermosa, o sea, y ves estos toppers que son muy bonitos también. El primero es Climidless. Y este es Carisma. Está precioso. Viene con un tono que es también como un dúo cromático. Que es este, que es Courageous. Que quiero que lo veas porque es un tono un tanto atípico. Pero muy bonito también. Me encantó el look que me hice con ese tono en particular. Los Mate, un sueño. Son muy buenos. Excepto esas fórmulas que son más como de crema polvo. Creo que esas no me gustaron tanto. Esta sombra también es muy bonita. La ves a ver aquí que viene como con un gel en medio. Y este es Manifested. Muy bonitas sombras. O sea, la verdad, los Mate, como te digo. Te voy a swatchar uno para que veas. Le vamos a hacer así como que un swatch ni siquiera tan fuerte. Uno que no te esperes. A ver. Este que es Winner. Que es un gris. Los grises son súper difíciles de hacer. Y ve el nivel de pigmentación. O sea, esta es una paleta que honestamente, si tú quieres comprar algo de lo que Huda Beauty tiene actualmente y quieres invertir tu dinero sabiamente y le vas a sacar provecho y la vas a utilizar, vete por esta. Créeme que no te vas a arrepentir cuando veas los looks que te puedes hacer. La versatilidad, claro, tomando en cuenta que está dentro de una historia de color más hacia lo neutral, pero me encantó que esta le puso neutral cálido y neutral frío. Es una paleta que tiene neutral cálido esta parte, neutral frío. Tiene este tono que es el morado que te dice el swatch, que es como duocromático que rompe un poco el esquema. A ella le encanta siempre verlos moraditos también. Preciosa. Preciosa paleta. Me encantó. Lo único que yo le hubiera cambiado son esos tonos en crema. Son un poquito patchy. Son un poquito patchy. Y me hubiera gustado más que nos dejara uno en crema y un delineador. Uno en crema, perdón. Y que el negro fuera completamente mate. Honestamente, a mí eso es lo que me hubiera gustado. Pero, baby, en general eso es ya siendo así como que, así como el nitty gritty, pero es preciosa. Diles adiós. Este es Hura Beauty de New Nude. Hura Beauty Empowered. Vamos a pasar a la siguiente, baby. A las siguientes. Y ahora nos vamos a ir con paletas. Con una marca vamos a bajar así como que el registro un poco. Sabemos que Hura Beauty... ¿Qué me dijiste? Me encanta. Sabemos que Hura Beauty es una marca, baby, que pues sí es un poquito más bougie. Sus paletas están alrededor. A mí me costó la de New Nude $1,899. Nunca la voy a olvidar. Y la conferencia fuera México. Y ahorita cuestan como $1,600. O sea, se han mantenido en un precio relativamente como, pues, high-end. Y es una paleta high-end. Cuestan lo mismo que Natasha Denona. Y valen muchísimo la pena. Vamos a pasar a unas paletas de una marca que honestamente también me encanta. Y esta es Vibela Cosmetics. Se me hace una marca increíble. Es la marca hermana de Beauty Creations, desde luego. Y la primera que yo tuve fue esta que te presenté en la reseña el año pasado, en el mes de diciembre. Esta es la I'm Snow Cute, que fue la Shadow Palette que sacaron en su colección de fin de año. Muy bonita, misma sleeve. Preciosa paleta. La presentación me puede fascinar. Y esta paleta fue una sorpresa cuando yo te hice ese video. Me encantó porque esta paleta es muy versátil, baby. Tiene todo. Tiene neutrales. Son, sobre todo, tonos neutrales. No son ni cálidos, ni son fríos. Son tonos neutrales. Pero tiene el mejor negro que yo tengo en mi colección. De verdad. El mejor negro. Tiene glitter prensado. Tiene este dorado que es muy bonito. Este rose gold. O sea, ¿pa' qué te platico? Mejor te muestro. ¿Qué te parece? Vamos a mostrarte unos... ¿Qué serán? ¿Unos cinco? ¿Te parece? ¿Te parece? Es que, baby. Tengo aquí, como siempre, mil cosas de que acabo de grabar el otro video. Pero, a ver, te quiero hacer de esta que es Miss Naughty. Que es el tono rose gold que es... Hello. Este es un rose gold precioso. Me encanta el swatch que hace. Este es un glitter. Este lo siento un poquito más como gritty. Como no tan suavecito este glitter. Creo que me gustan más los de Beauty Creations. Pero, digo, malo no es. Es bonito y es bastante reflectivo como para un halo eye. Oh, my God. Tiene un blanco, que es este, baby. Que es Feeling Icy. Que parece plata. Pero, te juro que esto es un blanco metálico. Es un blanco metálico, aunque parezca plata. Te lo juro que no lo es. Es una cosa divina. Luego, tiene este morado. Dorado, perdón. Que ve. O sea, esto me recuerda tanto a Egipto y Pat McGrath. Que digo, Dios mío, qué belleza. Muy bonito. Y, por supuesto, o sea, we have to. El negro, como no, con mucho gusto. Lo malo que la paleta... El fondo es blanco. Y, obviamente, al ser esto negro, pues, se te va a súper ensuciar. Pero, come on. Come on. Are we talking black or what? Obviamente, si tú quieres ver toda la reseña, todo, sabes que está aquí en el canal, que lo puedes ver, que te creé en esa ocasión. Dos looks. Ese era este concepto de videos donde te creaba dos looks completos, cambiábamos accesorios, absolutamente todo. No he hecho uno así, baby, porque, honestamente, esos videos son asesinos. Son asesinos y los grabo en una sola sentada, entonces, la verdad, acabo exhausta. Pero, a ver, ¿cuándo me animo a hacer otro así? Pero, mira nada más qué belleza de esta paleta. Este es Am Snow Cute de Bibiada Cosmetics. Una paleta de edición navideña. Ya quiero ver con qué nos sorprenden. Y le traigo ganas a una paletita de Bibiada que vi por ahí. A ver si me animo. Y, si me hace comprarla pronto, pues, te la voy a presentar por aquí en otro esquema de color. La segunda, otra paleta que, de verdad, baby, cuando yo te digo que de esta paleta yo necesito un backup, necesito un backup. Yo quiero otra. O sea, definitivamente, el día de hoy la tengo, pero en el rostro son los rubores y son los iluminadores que tengo en el rostro. ¿Ve? O sea, cuando yo quiero algo así, como que diga, nadie va a ver, no. No, mi cielo, no. Nadie brilla más que yo. Esta. Esta. Es una paleta de sombras, pero tiene productos de rostro. Y creo que la idea fue genial. Pasó como medio sin pena ni gloria esta paleta, lo cual me da tristeza, pero aún así se agotó. Porque cuando la gente empezó como a ver lo que tenía esta paleta para ofrecer, que son tres iluminadores, cuatro rubores y una paleta de sombras completa, baby, es como cuando dices, o sea, esto vale la pena. Te presento algunos de los swatches. No vamos a hablar tanto de los rubores y los iluminadores, pero te puedo decir que constantemente recorro a ellos. Ya tú sabrás por qué. Te voy a presentar algunas de mis favoritas. Esta es una paleta que urge, 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 me lo digo a mí misma, nota para Joe Gomez Beauty, que ya le hagas un round two. O sea, que te la vuelvas a poner porque, baby, o sea, esta paleta de verdad que es una cosa espectacular. Es muy bonita, pero es una paleta un tanto diferente. ¿Y a qué me refiero con eso? No es tu típica paleta que te va a dar un tono pigmentation. Es curioso, pero no. Lo que son las sombras, para aplicártelas en los ojos, no son tan pigmentadas como son los rubores y los iluminadores. Es construible, cosa que me gusta, y los mates son de muy buena calidad. Mira este glitter, es muy bonito. Me recuerdo mucho al de Pharmacy, que tiene como una base plata y encima rosa. Este rosita bebé, que es muy bonito. Este es un metálico, este es satinado, que es muy bonito también. Este que es un champagne, como es el tono celestial, muy bonito. Y este que es el tono top secret, que es el más oscuro, que es lo que te decía. Si viste el video anterior, este es el tono que me hubiera encantado encontrar en la paleta que utilicé para este look, que ya vamos a llegar a ella. Pero para que lo tengas como referencia, es este tono. Es un tono que está en la línea de los cafés fríos, que es como ya casi un carbón, un charcoal. Y pues aquí tienes Vivella Cosmetics, I'm Snow Cute, edición de Holiday o de Navidad. Y aquí tienes Vivella Cosmetics, The Angelic Palette. Preciosas las dos. Déjame presentarte... a ver otro. Nos da tiempo de dos más, para que veas qué bonita es. Y que esta paleta me recuerda mucho la de Hura Beauty Baby. Es una paleta que creo que le puede dar... Mira qué bonito está este tono, pero es útil, es lo que te digo. Esta paleta en los ojos es una paleta más para alguien que le gusta algo como más soft, como más ethereal. La vas a disfrutar verdaderamente que sí. Pero bueno, baby, esas son las paletas que te puedo presentar. Te vive la Cosmetics, la Angelic y la I'm Snow Cute. Vamos a hacer una breve pausa porque ya sabes que mi cámara... Ya se sobrecalienta, baby. Se parece a mí. Pero esta, o sea, definitivamente, en cuanto vuelva a salir o tenga la oportunidad, me voy a comprar otra porque es hermosa, o sea, hermosa. Vamos a hacer una pequeña pausa, baby. Ya tengo aquí cafecito en mano. Ya sabes que yo así soy. Y regreso contigo para continuar. Baby, continuamos con esta segunda parte de mi colección de paletas de sombras, que la verdad estoy bien contenta de compartírselas a todos ustedes, babies. Y vamos a pasar a una serie de paletas de las que de esta marca solamente tengo una paleta y pues vamos a estar platicando qué pasa con cada una de ellas. La primera que te voy a estar platicando es una que recientemente te presenté también en un tutorial, justamente probando maquillaje de Sephora. Y es esta Cinnamon Swirl Two-Face Limited Edition Palette. Esta es una paleta súper bonita que le tengo mucho, mucho amor, baby. Es edición de colección. Mi única paleta de esta marca, de la marca de Too Faced Cosmetics. Una paleta muy bonita, de latita. Me encanta su cajita también. Huele a canela, rol de canela y conserva ese aroma. Ay, súper rico, la verdad. Súper rico como a canelitas y rico pastry. Me encanta, me encantan los nombres, me encanta el espejo. Esta parte que es de cartón, no me encantó tanto, pero la verdad esta paleta te puedo decir que es hermosa. Ese look que me creé justamente para ese video de Sephora, la verdad me sorprendió el nivel de los metálicos. Es muy, muy bueno, aunque no son tan, tan hiperreflectivos, pero creo que es una paleta que brilla por su historia de color como súper neutral. Creo que es una paleta que te puede servir incluso si eres una novia, si eres una maquillista o un maquillista y quieres hacer algo como bridal. Te va a servir súper bien, baby, porque la verdad todo funciona. Todo es como muy bonito. Algunos de estos metálicos tienen, mira, como un subtono. Ve nada más este. Está precioso, es como un bronce, pero con un subtonito rosa de lo más, más, más divino. Ese me gusta mucho. Este oscurito también es bien lindo. Este, este me encanta. Este gooey goodness. Oh, baby. Son un poquito polvositos, eso es lo que sí tiene. Pero, y un poco crumbly, pero insistiéndoles puedes hacer trabajar la fórmula y es verdaderamente que divina. Te presento este, que es el mate más pigmentado. Este es un café que se llama Butter Up y ese es de mis favoritos, porque es un café que puede llegar a verse casi, casi como un charcoal o un negro. Bien bonito. Y esta sombrita, mira, también esta está bien bonita. Es como, como un lila, pero como, ay, no sé, como que tiene algo este lilita que a mí me gusta. Mira qué bonito swatches, qué bonita paleta. Verdaderamente que este me gusta muchísimo. De Too Faced Cosmetics. Te la recomiendo mucho. Desafortunadamente, pues, esta es edición limitada. Quizá ya no la vas a encontrar, baby, pero eso no significa que en algún lado no la puedas encontrar. Una paleta con la misma historia de color o una cosa muy parecida es esta. Pixi by Petra Hello LA Angel. Y es una paleta que me regalaron. Se me hace muy bonita hasta la cajita con este como marco así de glitter. La verdad se me hace súper, súper bonita. Pero esta paleta, baby, sí te puedo decir que es una paleta inconsistente. Y esa es una de las razones que me tienen como indecisa. La he utilizado solamente una vez. Y algunas cosas funcionan increíble y otras no. Esta es la cajita. La paleta como tal la vas a encontrar así en este empaque como de plastiquito, como de acrílico. Me encanta. Es un empaque muy sencillo. Y algunas son bonitas, no me malentiendas. Pero la verdad me acuerdo que cuando probé esta paleta, honestamente, sí le batallé. Como que fue una paleta que me hizo sufrir. Pero mira, los metálicos. Los metálicos están buenos, ¿eh? Ni qué decir de los metálicos. Este tono bronce me acuerdo que me gustó mucho. En su momento. Aquí el problema, baby, no fueron los metálicos. Lo recuerdo perfecto. El problema para mí fueron... Ay, ya le hice su achona que no era. El problema para mí, baby, fueron los mate. Los cuales son un poquito que crees como que difíciles de trabajar. Como que se... ¿Cómo explicarte? Como que son medio patchy. A pesar de que son cremositos. Algunos son medio patchy. Entonces, y construí la intensidad. Fue difícil. El negro. Porque trae un negro. No funcionó muy bien. O sea, es como que me dio casi, casi como en crema. Mira, lo vas a estar viendo ahí. Que es como muy sheer para ser un negro. No me gustó. La calidad es como muy inconsistente. No es la peor paleta que he probado. Definitivamente que no. Me sorprende que tiene productos de rostro también. Tiene dos bronceadores. Entonces, es una paleta completa. Que digo, si te vas a ir así como que un weekend getaway. Pues te la puedes llevar. Y vas a tener, mira. Dos bronceadores y un iluminador. A ver, no recuerdo qué onda con el iluminador. Se siente... It feels okay. Oh, okay. Está bonito, mira. Bastante bonito. Bastante como sheer. Como en el lado más natural. Pero pues esta es una paleta que te puedo decir que necesito volver a ella. Por lo menos una vez más. Y ver qué onda. Pero es de esas paletas, baby. Que honestamente, pues ya la tengo así como en el shopping board. Como en la tablita, como así decimos en México. Y estoy pensando si me la voy a quedar más tiempo o no. Porque no le saco el provecho que debería hacer. Y creo que es una paleta como que no. Además, de repente la empaque como tan endeble. La verdad, me da como esa vibra como de maquillaje de niños. Pero ya que ves las fórmulas, pues no, no son malas definitivamente. Esta es Pixi by Petra. Hello, LA Angel. Y esta es la de Too Faced Cosmetics. Cinnamon Surreal. Lo que es una paleta preciosa. Me gusta mucho esta paleta. Le tengo mucho cariño. Y esa, por supuesto, que no la veo salir de mi colección. Pero anytime soon. Vamos a pasar a la siguiente, baby. Que es una paleta que justamente hizo su debut el día de hoy. Con este look que traigo. Que la verdad me dijo así como que va, 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 boom. Me siento como que me atropelló. Un arcoiris fosforiloco. Pero la más feliz. La más feliz porque honestamente este look resultó muy inesperado. No pensé hacer un look así y yo quería irme por algo un poquito más neutral. Por eso en la parte de abajo determiné que lo iba a hacer neutral. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Y esta es la Havana Blast de Amorous Cosmetics. Esta es una 32 Shade Pressed Powder Palette. Y baby, de esa no te voy a hacer swatches porque te acabo de hacer la reseña. Tu historia de color de Amorous Havana Blast. Mira nada más qué tonos, qué espectáculo. Y puedes ver no solamente cinco swatches. Puedes ver absolutamente todos. Pero sí te voy a poentear así como mostrar muy rápido. Tanto la historia de color para la que la veas que es una divinura. O sea, esto es muy ecléctico. Muy si te gusta lo neutral. Si te gusta lo colorido. Esa paleta te va a gustar y la vas a disfrutar. Solamente que a mí me faltó una sombra de profundidad. Como la que te mostré de la paleta de Vivela Cosmetics. Pero te puedo decir que ya tengo favoritas. O sea, los glitters, todos me encantaron. Esta sombra me encantó. Esta sombra me encantó. Esta sombra me encantó. La bronce me gustó. Las mate me gustaron. O sea, es una paleta. Esta verde es un espectáculo. Es la que tengo en mis ojos. Y dime si no se ve. Como si fuera de repente un pigmento prensado. Como que se ve sorprendente. O sea, esto tiene un pigmento que... Oh my God. Shock.com me encantó. Y desde esta paleta te puedo decir que voy a estar comprando más paletas de Amorous. Pero bueno, esta es la Avanoplast de Amorous Cosmetics. Amorous USA Cosmetics. Una muy buena paleta. Muy bonita. Y vamos a pasar a terminar mi colección de las de SheGlam. Que no te terminé de mostrar la vez pasada. Porque las tenía divididas en diferentes cajones. Vamos a pasar con esta. Que la verdad creo que es una paleta muy básica. Esta la compré justamente con ese propósito. De hacer un look básico. Un look mate. Pero al mismo tiempo creo que es una paleta ideal para una persona que maquilla. Que quiere empezar a construir un kit de maquillaje. O simplemente pues que le gusta tener una paleta mate neutral. Yo la compré por recomendación de una YouTuber que veo aquí en YouTube. Que se llama Andrea Calderón. Que muchos de ustedes seguramente la conocen. Porque la verdad es que la chica es famosona. Famosona. Y me gustan algunos de sus videos. Me gusta cuando habla de recomendaciones de paletas. Ella la tiene. Y vi su colección de paletas. Y dijo que esta pues le gustó mucho. A pesar de que es mate y todo. Y me causó esa curiosidad. Porque dije yo no soy de mates. O sea yo soy de metálico y glitter. Pero dije sería bueno tener una paleta como toda mate. Y después poderle poner sombras líquidas. Glitters. Sombras en crema. Sombras como un tantito diferentes. Y fue con eso que di con esta paleta. La Smart Cookie. Que me encanta. La verdad me encanta. Ya la probé dos veces. Y es una divinura. Es una muy buena paleta. Tiene todo. O sea tiene desde tu tono blanco crema vainilla hermoso. Hace un tono café súper profundo. Y muchos tonos tanto neutrales como cálidos. Pero en particular este tono baby. Es un tono como un café. Pero rosado. Es una cosa bastante peculiar. Porque está más así el tono o la zona de los malva incluso. Pero te puedo decir que es una paleta bien bonita. Le vamos a hacer algunos swatches. Son mega cremosos. O sea me impacta lo cremositos que son. Lo pigmentados. Lo bien que se difuminan. No me dio ningún problema esta paleta al contorno baby. Es que o sea. Hello con estos swatches. Y vamos a swatchar este que es un tono como vainilla. Para que veas que todos están pigmentados. O sea todos. Bueno este se me pierde un poco. Porque creo que es casi casi como que el tono de mi piel. El tono vainilla. Pero mira que bonita paleta. O sea mira que bonita paleta. Este también que es como un mustardy yellow. Como entre un amarillo, naranjoso, mostardoso. Es que baby. O sea. Que famosa luz de swatch. Perdón. Usted dispense. Pero esta paleta preciosa. Smart cookie. Altamente recomendable. Es como la paleta básica de neutrales. Que cualquier maquillista o personita debería tener en su colección. Porque a veces las paletas no traen este tipo de tonos. Esta variedad. Entonces creo que aquí vas a encontrar mucho de eso. Pero ve nada más este tono. Este tono es como un nude. Como un nude en café. Como en rosa. O sea y ve ese café. Súper pigmentado. Me encanta. De verdad que es una paleta muy bonita. Y la siguiente que tengo de Chiclam. Es otro dupe. Otro dupe alert de Natasha Denona. De una de mis paletas más queridas. Y la ganadora del ranking del año pasado. Que es la Gold Palette. Pero esta es la The After Glow Palette. Un paletón. Este es un paletón verdaderamente. Es el clon. O sea no te diría que este es el dupe. Este es como el clon de la de Natasha Denona. Las hice en un Versus. Que también te lo presenté. Me encanta hacer esos videos. Y mira. Así es como la vas a encontrar. Me encanta la presentación. Sobria. Elegante. Dorada. Trae su plastiquito protector. Estos plastiquitos de Chiclam. No los tires baby. Porque aquí te dice. Cómo se llaman las sombras. Y vas a encontrar esta historia de color. Que si a ti te gustan los neutrales. Otra vez. Como estos tonos. Y los dorados. Lo vas a disfrutar muchísimo. Pero la calidad de esto es sorprendente. De repente algunos de ellos fueron más pigmentados. Que los de la misma Natasha Denona. Con otro tipo de brillo. Porque las de Natasha la verdad baby. Hay que al César lo que es del César. Pero esto. Es que las de Natasha son como más sofisticadas. O sea. Eso es lo que tienen. Pero ve este tono de dorado. Como entre verde. Como no baby. O sea es que verdaderamente que esta paleta es una cosa divina. Tiene algunos que son como toppers. Que quizá los vas a ver como un poquito más transparentosos. Como see through. Que es este segundo. Pero es un tono bien bonito. Porque son toppers. Entonces esos te los puedes poner prácticamente encima de cualquier sombra. Y se te van a ver súper bonitos. Como mojadito el párpado. Y eso es algo que a mí me encanta y me fascina. Tengo muchas ganas de volver a jugar con esta paleta. O sea es una paleta. Que yo te diría que si a alguien quieres quedar bien. Y le gustan los tonos neutrales. Esta va a ser su paleta. Quiero que veas este tono. Que es como un glimmer. Como una sombra en crema. Un topper. Muy bonito. Duocromático. Mira que bonito está. Pero es un topper. Pero aún así lo ves. O sea ve esos tonos. Que bonitos. Que elegantes. Que hermosos. Y los mate. Funcionan tan bien. O sea aquí no hay algo que yo te diga. Ay esto como que la verdad no me gustó. Los mate o así. No baby. Ve este café. Hello. Hello. Ve nomás. Y esto fue una pasada. O sea estos de Chiclam. Estos cuates. Estos nuestros amigos de Chiclam. No se andan con juegos baby. Yo o sea ahorita traigo muchísimas cosas de Chiclam. De hecho todos los productos con los que me hice la crema el día de hoy. O sea que me puse rubor en crema. Highlighter en crema. O sea ando así como muy pegada con ponerme capa sobre capa. Como para que dure más el maquillaje. Créeme que ese es el secreto. Para que te quede muy bonito. Son de Chiclam. Son de los que te presenté apenas en Novedades de Chiclam. Y estoy encantada. Fascinada. Porque son productos muy muy buenos. Y estoy enamorada de sus paletas. No tengo tantas. Pero bueno tampoco tengo tan poquitas. ¿Verdad? Tengo las que tengo como siempre te digo. Pero las que tengo las amo y las he disfrutado muchísimo. Y tan solo mirar así. Verlas, abrir la cajita y disfrutarlas aquí contigo. Es algo verdaderamente bien bonito. Ya me estoy quedando ronca de tanto estar de parlanchina. Además de que luego voy cante y cante en el carro baby. Como una loca. Y pues se me acaba la voz. Además ya te platico por qué. The After Glow Palette Chiclam. Preciosa. Me encanta. Y la última que tengo de esta marca. Por ahora. Porque tengo otra nueva que te voy a presentar pronto. En otro episodio de Novedades. Es esta que es la Artistry Palette Chiclam. Otra cosa. Bellísima. Bellísima. Ven además esta paleta. Esto es hermoso. Te la presenté hace como dos videos. Y la verdad es que me encanta esta paleta. Me encanta su calidad. Me encanta el tamaño de las sombras. Un poquito más grande. Súper colorida. Súper diferente. Muy pigmentada. El amarillo funcionó increíble. Me encanta que la acepte otra. Los nombres también. O sea. Una buena paleta. La definición de una buena paleta. Te voy a hacer Swatch. Esta sombra. O sea. Es como una Super Shock Shadow de Colourpop. Ve el nivel de reflejo que tiene. Para hacerte un halo. O cualquier tipo de look. Esta hermosa. Este verde. Verde como teal. Como aguamarina. Oh my God. Ve ese Swatch. Todavía me falto. No baby. Es que esto no. 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 No tiene comparación. O sea. Si esta paleta colorida. Tú no la tienes. Por favor. Cómpratela. Hazle un favor a tu colección. Y cómpratela. Porque además. Mira. Con estas me siento como más. Es como decirte. De verdad. Cómpratela. Porque no son paletas. Que son tan caras. O sea. O sea. Verdaderamente. Tommy. Tommy. This is gorgeous. This is beautiful. This is beautiful. Highly highly pigmented. Los mate funcionan como un sueño. Solamente hubo una sombrita por ahí que me jugó como. Hmm. Como que me tiene a little bit more on the fence. Que me dejó como un poquito más pensando. Pero recuerda que en este video. Yo probé una pruebase de sombras nueva. Entonces. Puede ser que haya sido la pruebase de sombras. O puede ser que haya sido esa sombra. No lo sé. Pero la verdad. No creo que haya sido la sombra. Porque la calidad de esta paleta. Habló por sí misma. Y. O sea. A las pruebas me remito. Es una cosa muy bonita. Muy chulita. Muy hermosa. Muy perfecta. Y esta es la. Party Street. Ay. Se me anda cayendo mi anillo de la serpiente. Se lo traigo en honor. A tanta víbora. Hola. Última me encanta por Instagram. Echándome hate. Vean nomás. Aquí se identifican ¿verdad? Claro que sí. Me recuerda mucho a Jeffree Star Cosmetics. Esta paleta. Muy bonita. Muy 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 bonita. Y pues bueno baby. Vamos a seguir con esta parte de la colección. Vamos a pasar ahora. A mi colección. De las paletas de Anastasia Beverly Hills. Que no tengo todas las paletas. Obviamente de ninguna marca podría tener todas. Pero pues sí tengo algunas. Sí tengo algunas. Y vamos a comenzar. Ya que estamos hablando de paletas coloridas. Con la Riviera de Anastasia Beverly Hills. Esta paleta de por acá. Que honestamente. Uuuu baby. Esta paleta es una cosa chulita. Pechucha y emocha. Que me trae un look. Que la verdad me encantó. Apenas la viste en un video. En un Get Ready With Me. Que amé ese video. Amé ese formato. Y la historia de color. Que es una divinura. Es una paleta. La primera que ya tuvo. Press Pigments de Anastasia Beverly Hills. Y que la verdad. Es muy buena. Sabemos que Anastasia se reconoce. Por el nivel de sus metálicos. Porque son como mira. Super creamy. Enfoiled. Como muy cremosos. Y super metálicos. Como super resplandecientes. O sea. Veste dorado. Está hermoso. Es como un Rustic Coat. Este tono. Que es muy interesante. Esta. O sea. Haz de cuenta que te estás poniendo. Mantequilla en la piel. Es impactante. El nivel. De cremosidad. Que tienen estas paletas. Hoy ya te voy a mostrar. Y este verde. Que es como entre un verde y un azul. Que yo lo usé. Y quedé enamorada. Enamorada de estos tonos. Enamorada de esta paleta. Es como muy Yuu tone. Como muy en la onda Yuu. Y este rosa que tiene. Hello Pigment. Hello Pigment. O sea. Ve. Este es un swatch. Pigmento pensado. Hermoso. Hermosa calidad. La paleta ya tiene sus años. Y sigue. Funciona absolutamente todo. Lo comprobé en esa ocasión. Y tengo muchas ganas de hacer algo. Un poquito menos colorido. Con esta paleta. Porque también puedes hacer algo. Un poquito más neutral. Como en el tono de los cafés. Y los dorados. Pero te tengo que decir baby. Que honestamente esta paleta. Si no le vas a sacar el partido. Que merece con estos tonos. Que son como muchísimo más gold. Como muchísimo más bright. Pues no vale la pena. No vale la pena que inviertas en ella. Si no le vas a sacar provecho. Pero a mí mira. Quiero que veas que son los tonos. Como que me llaman mucho la atención. Qué curioso ¿verdad? Como ese se parece. Ese se parece. El dorado se parece. Son las cosas que a mí me gustan. Gravito mucho hacia este tipo de. Ok baby. Sigamos con la siguiente paleta. Ahora te voy a presentar. Norvina. De Anastasia Beverly Hills. Obviamente. Estamos en esta sección. Esta paleta. Que es muy bonita. Que es en colaboración. Con su propia hija. Que es Norvina. Que así se le conoce a Claudia. Que es la hija de Anastasia. Y esta paleta. Que es muy bonita. La verdad. Esta paleta. Siento que es de las que menos he utilizado. En toda mi colección. Y curiosamente. Es de las que más me gustan. Es una paleta. Súper bonita. Súper neutral. Con toques rosas. Con toques metálicos. Con unos metálicos de infarto. Un rose coat muy bonito. O sea. Este es un rose coat. Pero si lo ves. Es como más encendido. No es como otros rose coat. Pero la verdad. Es muy bonito. Los mate funcionan. Muy muy bien. Aunque estos no los siento. Curiosamente. Tan cremosos. Como he sentido otros. En otras paletas. Pero son bastante pigmentados. Este es sew. Y hagamosle swatch a una más. Que es dreamer. Que es este. Como tono champaña. Verdaderamente. Esta paleta baby. You can't go wrong with her. Es muy bonita. Es altamente pigmentada. La calidad. Que ya conocemos. Y amamos. De Anastasia Beverly Hills. La verdad. Es muy bonita. Y creo que esta paleta. Es como todo un best seller. Porque honestamente. Lo mereces. Es una paleta. Que te puede dar. Mucho juego. Mucho neutral. Pero un pop de color. Algo un poquito diferente. Bien bonita. Esta paleta. Y me encanta. Me encanta definitivamente. La voy a estar utilizando pronto. En un get ready with me. Una de ustedes. Mi baby Kenny hermosa. Espero que te encuentres muy bien. Te mando un besito a mi corazón. Y ella me dijo. Joe. ¿Por qué no nos haces reals. Con las paletas que ya tienes. Así que son un poquito más viejitas. Y le dije que sí lo ha hecho. Sí lo hago. Baby yo quisiera tener tiempo. De presentarte verdaderamente. Que muchísimas paletas. Muchísimo maquillaje. Tendencias. Challenges. Cosas. Pero a veces la vida no me da. Pero ya saben que como siempre les digo. En los en vivos. Yo hago mucho maquillaje. De favoritos. Y de cosas que ya tengo en mi colección. Entonces síganme en Instagram. Para que se puedan dar cuenta. Cuando hago en vivos. Y también espero hacerlos pronto. En TikTok. Entonces baby. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es Sultry. Obviamente Anastasia Beverly Hills. Y te puedo decir que esta paleta. No sé que tenga baby. No sé que tenga. Pero ya van dos veces. Que he estado a punto de deshacerme de ella. Porque no. No conecto tanto con esta paleta. Pero ahora que la veo. O sea. Como que de la vista nace el amor. Como dicen. ¿Verdad? Es muy bonita. Los metálicos. Nuevamente. Infarto. Este es Rose Quartz. Qué bonito es. Y me recuerda mucho Glam de Natasha Denona. La fórmula de esto es espectacular. A este punto esta paleta. Ya no la puedes encontrar. Fue una limited edition. Y se vendió por bastante tiempo. Pero cuando ya empezaron a llegar. Otras sombras de Anastasia. O otras paletas. Pues ya como que le dieron. Ve este plateado. O sea. Hello. Mira qué bonitos swatches. Los metálicos. Infarto. O sea. Tiene un gris que me gustó. O sea. Esta paleta la he usado. Para hacerme looks así como. Muy fríos. Y la verdad. Me funciona increíble. Ve este gris. De lo mejor que tengo en mi colección. Es una divinura. Me fascinó ese gris. Y el negro también es muy bueno. O sea. Todos los metálicos de aquí. Están muy bonitos. Te puedo decir que es una paleta. Como muy glam. Para alguien que le guste el maquillaje. Como muy glamuroso. Y muy de everyday también. Pero te tienen que gustar los metálicos. Que si brillen. Para que le saques el provecho. Pero ve ese gris. Está precioso. Una muy bonita paleta. Muy bonitos swatches. Y aquí tenemos. A Norvina. De Anastasia Beverly Hills. Y aquí tenemos a Sultry. De AVH Cosmetics. O Anastasia Beverly Hills. También. Y vamos a pasar a la siguiente baby. Que esta paleta. Así como esta. Honestamente. Necesito darle más amorcito. Porque como que. De repente. No gravito mucho a esta paleta. Te voy a presentar una que. Tampoco gravito tanto. Porque pues como te digo. Tengo muchas baby. Bendito sea Dios. De que elegir. En la misma gama de tonalidades. Pero bueno. Cuando quieres calidad. Asegurada. Yo te puedo decir. Que te vayas con Anastasia. Y de verdad. Que no vas a padecer. Ni vas a tener ningún problema. Porque Anastasia Beverly Hills. Es calidad. Sinónimo de calidad. En sus paletas. Excepto con esa Subculture. Que después supe. Que ya la reformularon. Y según lo que escuché. Ya sale muy buena. Pero. Te voy a presentar. A mi joya de Anastasia Beverly Hills. Esta es mi paleta. Favorita de la marca. Y es Ambrisi. Y yo creo que de mis favoritas. De mi colección. O sea. Sería interesante. Ver si ahora entraría. En ese top 10 de paletas. Que te voy a grabar pronto. Pero ve estos. Esto es un sueño de azúcar. De caramelo. De Barbie. Es una colaboración. O sea. La mía está. She's been used and abused. La he usado mucho. La he amado mucho. Es una paleta que. Verdaderamente. Que me encanta. Me encanta la historia de color. Tiene unas fórmulas. Y unas sombras. Bastante peculiares. Como entre glitter. Como entre metálicos. Como. Es algo diferente. Para lo que. Ubicamos de Anastasia. Tiene unos glitter. Que son bonitos. Este glitter. Es muy bonito. Muy finito. Como con rosa. Y dorado. Mira que hermoso brilla. O sea. Son lindos. Este tono cupcake. Que tampoco tengo un metálico. Como que sea. Muy de este tono. Como entre morado. Lila. Muy bonito. Los metálicos. También son altamente pigmentados. Recuerdo mucho este tono. Semsa. Que bonito es. Uff. Esto es como entre un vino. Un burgundy. Me hice un look. Que me fascinó. Y tengo muchas ganas. De volver a hacer. Un look. Con esta paleta. Lo tengo pensando. Baby. O sea. Estoy así como de. Ay. Quiero usar Anastasia. Quiero usar Anastasia. Y por algo no se da. Este es como un duocromo. Entre rosa. Y como ámbar. Como. O sea. Pero ve esta sombra de acá. Que es la de Barb. Que bonita. O sea. Esta paleta no. A mí. De verdad. Me deja sin aliento. Porque tiene unos tonos muy bonitos. Este también me gusta mucho. Que se llama Hugo. Que es como un café. Pero como con un subtono. Marrón. Guinda. Si yo un día hiciera una paleta. O una colaboración. Si no exactamente así. Porque ya hay cosas que le quitaría. Y otras que le añadiría. Se vería algo así. O sea. Esta sería como. La historia de color. Que yo te presentaría. Porque son las cosas que yo disfruto. Con un pop más de color por ahí. Pero baby. O sea. Take a look at this. Ambrisy is gorgeous. Es muy muy bonita. Pero. Pues hasta ahí mi colección. De Anastasia Beverly Hills. Aunque hay otra. Hay otra. Que no te voy a decir cuál. Que es un OG. Que me regalaron en Navidad. Y no se ha presentado hasta este mes. Hasta el quinto mes del año. La oportunidad ya de hacerle. Su propio video. O de probarla en un video. Pero me la regaló una amiga muy querida. Y esa paleta. Bueno. Va a ser adorada aquí con sus hermanas. De Anastasia Beverly Hills. Curiosamente. Todas en este esquema de las antiguas. Ya sabemos que ahora son como. Mucho más delgadas. Pero. A mí me encanta. Me encanta ese formato. Como un poquito más chonky. Vamos a pasar ahora. A las que me quedaban de Colourpop. Que son estas. Como las chiquitas. Y las medianitas. Y vamos a empezar baby. Con Wild Child. Que esta es una paleta. Que tiene unos tonos impresionantes. Tanto de profundidad. Como de metálicos. Esta es mi paleta bronce. Favorita. Te podría decir así. Es una paleta. Ve esos swatches. Como me mancharon el dedo. Dios mío. Es una paleta. Que cuando tú quieres hacerte un look bronce. Te puedes ir con esta paleta. Porque es muy bonita. Muy buena. Muy hermosa. Y muy pechocha. Y viene así. Es de Colourpop. Tú la ves y dices. Eh bueno. Es bonita. Pero necesitas ver los swatches baby. Esta es una Super Shock Shadow. Yo creo que este es el mejor bronce. Que tengo en mi colección. Porque es bien bonito. La verdad este glitter. No me encantó cuando lo usé. Pero después lo he vuelto a swatchar. Y cuando lo veo digo. Dios mío. Que cosa tan. Aquí. ¿Cómo es en aquí? Que cosa tan más bonita. Ve este glitter. O sea. ¿Por qué no uso esta paleta? No lo sé baby. No lo sé. Pero siempre que la voy a usar. Algo. Algo pasa que no. Como que en su momento no conecté. Quizá no supe apreciar la fórmula en su momento. Hoy en día te puedo decir que la veo y digo. Dios mío. Es que esto es calidad pura. Qué bueno que en su momento no la regalé. Porque estuve a punto de regalársela a mi hermana o a una amiga. Porque sentí que todo era como muy monótono. En la línea de los cafés. Pero los cafés como más rich. Como más deep. Pero me encanta. Y después vi Huda Beauty Nude. Las que sacaron de las Nine Pin Palettes. Y esa me encantaba la deep. Entonces creo que esta es la versión perfecta. Basic glitter. No, 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 no. O sea. Yo estaba tontilla. ¿O qué me pasaba? Hello. Porque eso es una cosa. Pero vamos a pasar a la siguiente. Baby. Esta es una paleta que nuevamente volvemos al mismo caso. Necesito darle un poquito más de cariñito. Más de amorcito. Porque no la he utilizado tanto para videos. La utilicé para una reseña. Después para un look en Navidad. Y creo que hasta ahí llegamos con ella. Pero esta es la Good As Gold de Colourpop. Una paleta que también me gustó mucho en su momento. Pero recuerdo que las fórmulas, algunas no me encantaron. La verdad el empaque es muy bonito. Es completamente dorado. Me encanta, me encanta este empaque de las mariposas. Se me hace muy bonito. Y es una buena alternativa a si a ti te gusta la, por ejemplo, Cold Palette de Natasha Denona. Creo que es una muy buena alternativa porque la historia de color es verdaderamente dorada. Dorada por todo lo alto. Y te voy a presentar algunos swatches. Esta sombra que es como un topper, pero baby, es hermosa. Esta que es como entre un metálico y un glitter. Bastante bonito como para un halo eye. Es como un glitter con una base metálica. Qué bonitos son esas sombras. Esta que es una Super Shock Shadow. Es increíble cómo puedes saber la fórmula de una sombra solo tocándola. O sea... No estaba lista para este swatch. No estaba lista. ¿Por qué no amé esa paleta tanto como la estoy amando en este momento? O sea... Hello. Hello. Un mate, por favor, porque no estoy soportando. Ya todos decimos eso, ¿verdad? Ve este café. Qué bonito. Es como una paleta neutral, perfecta, con amarillito, sin tanta pretensión, pero divina. Cura Skull de Colourpop, Wild Child Colourpop. O sea, ve lo opuesto. Este es como en el lado más brillante dorado y este es como en el lado más bronce. Pero también es muy brillante y los glitters están como que me los como. O sea, de media kilo para llevar, baby. Pero vamos a quitarnos los swatches. Me duele retirarlos. Te lo juro que si los swatches se pudieran utilizar como accesorios, yo me los pondría. Porque son una cosa hermosa. Qué hermosa. Lo que sí te puedo decir es que todas estas sombras, tanto metálicas como los glitters prensados de Colourpop, se te van a aplicar muchísimo mejor con el dedo que con brocha. Porque creo que eso es parte de lo que me decepcionó, que no sentí que se veía como tan bonito, como se veía con brocha, a como se podía ver con el dedito. Vamos a pasar a The Sweet Talk Press Powder Palette. Una OG. Esta fue mi primera paleta, mi primera reseña así formal en YouTube. Así que le tengo mucho, mucho cariño a esta paletita. Nunca va a salir de mi colección. Y la verdad, también me encanta. Apenas la utilicé no hace mucho en un en vivo de Instagram. Y sigue siendo una favorita y lo seguiré haciendo porque, baby, esta tiene una de las sombras más bonitas. Este topper, o sea, con cualquier sombra que le pongas, va a quedar hermoso. Porque es como muy bonito. Esta sombra naranjita que es como cremosa, metálica. Mmm, yummy, yummy. Los glitters ya los sentí un tantito secos la vez que me intenté poner uno. Pero, baby, este yo creo que con un poquito de glitter glue lo puedes reactivar y hacer funcionar muy bien. Y esta sombra que también es una duocromática que me gusta mucho. Como que no das mucho por esta sombra, pero ya que la swatcheas y que la ves en los ojos, te das cuenta lo bonita que es. Y este tono mate que se llama Feel Free, que quiero que veas que es como un marrón café, súper pigmento. O sea, esto es la definición de un pressed pigment extremo. Me encanta el empaque, me encanta lo portable que es. Creo que en algún momento esta me la llevé incluso de viaje. Y esta, curiosamente, por mucho tiempo, baby, tuvo el record de ser la paleta más vendida de Colourpop. No sé si lo sigan teniendo, pero hasta hace como un año lo era. Y no me extraña por qué, porque honestamente es como la paleta perfecta de primavera que te grita color, que es verdaderamente bonita, bonita, bonita. Y la última que tengo de Colourpop es esta Truly, Madly, Deeply, que te voy a presentar a continuación. Esta me encanta y a esta paleta le tengo cariñito porque la vi en una reseña que hizo Mel Thompson, que era una YouTuber muy famosa, muy buena, hacía unos looks espectaculares muy bonitos, muy wearable, muy neutrales. Y desafortunadamente, pues, ella falleció, ya no se encuentra con nosotros. Y ella sacó en reseña esta paleta porque se la mandó Colourpop y desde que yo la vi, me encantó. Y ahora que la tengo, me recuerda mucho a ella. Este tipo de lettering, si tú has visto mis thumbnails, tú sabes que me encantan este tipo de letras como cursivas, chonky, me encantan. Y la paleta, pues, que te digo, es divina, es un sueño. Y es de las paletas de Colourpop que no son tan comunes ni tan fáciles de encontrar. No es una paleta que tenga mucha profundidad. Es lo que yo definiría como una paleta más etérea. O sea, no tan intensa. Cuando yo le hice la reseña, batallé un poquito para los tonos de profundidad porque no tiene mucha profundidad, baby. No obstante, es bonita. Es muy bonita. Tiene como estos tonos así, mira, como duocromáticos. Este glitter, me acuerdo que ese se lo puso Mel en su video y yo dije, oh my god, o sea, necesito ese glitter ya. En mi vida, right now, ve esto. Creo que se llama Indio. Sí, mira, me aprendí el nombre de tanto que me gustó esta sombra. Qué bueno, es un glitter, es espectacular. Ve qué bonita paleta. Te voy a echar un mate para que veas que los mates no están mal, pero no son tan pigmentados. O sea, en cuestión de intensidad. Son pigmentados en su esquema de color, en su gama de color, pero no en la intensidad que honestamente a mí me gustaría. Entonces aquí tienes, mira, todo lo malva, lo rosa, lo morado y aquí tienes todo lo naranja, lo vibrante que te ofrece esta Sweet Talk Press Powder Palette y esta que es la Truly Madly Tiply de Colourpop Press Powder Palette también. Y son todas las Colourpop que tengo, baby. No tengo más, pero pronto está por hacer su aparición otra. Así que está pendiente porque pronto viene un videíto con cositas de Colourpop también que tengo muchas ganas de presentarles. Y vamos a pasar ahora, baby, a las que me quedan, que no te pude mostrar la vez pasada, de Beauty Creations, que justamente son mis paletas como más chiquitas. Pero ya mira, quitarme ya el glitter. Vamos a retirarnos los swatches. Oh my God, todavía nos faltan bastante. Yo sabía que este video... Este video es de los largos, baby, es de los largos, pero yo sé que a ti te gustan y a mí me encanta grabarlos para todos ustedes. Entonces, pues, déjame te presento... Las que tengo pendientes de Beauty Creations. It's getting kind of late. Pero vamos a empezar con la primera que tengo reseña aquí en el canal. Casi de todas tengo reseña porque las he comprado con propósitos de hacerle reseña aquí en el canal. Es esta Eyes on Me Shadow Palette de Iber Exel con Beauty Creations. Una paleta muy bonita que me encanta la presentación porque la siento un tanto disruptiva, que es como charol rosa con estas letras en relieve. Me puede fascinar esa presentación. Su acetato que ya salió volando por allá. Vamos a ponerlo por acá. Y la historia de color que es curly, neutral, divertida, bonita, wearable. Tiene unas sombras que me encantan. En particular esta que es como entre un topper y una como muy desnudita, como efecto mojado que me gusta mucho ponerme cuando me hago un look así como muy neutralito. La verdad es una muy buena paleta. Creo que esta como que a mí me faltaron más metálicos, aunque los que trae son bonitos y los mates son un sueño. Ve este tono. ¡Oh, Dios mío! Es que está Jesus Take the Wheel. Es una paleta muy, muy, muy bonita. Y a ver, vamos a suechar este que me gusta. Este es un muy buen mate. Muy buen ejemplo de un tono de profundidad que es bueno. Me encanta. Me encanta esta paleta. Y mira, tiene también un pop de amarillo, que es un amarillo como más chillón, que es un muy buen amarillo, que queda así como casi mustardy. Precioso amarillo. Muy bonita paleta. Bueno, esta es la historia de color, baby. Esas son las que te puedo decir que son de mis favoritas, que me encantan de esta paleta, porque son bien bonitas. Me gusta guardarlas, ya sabes, que en su cajita y con su acetato. No me importa tanto que se ensucien por dentro, porque, baby, pues, para eso las compraste y es polvo, y es polvo de color. Entonces, pues, it's gonna happen eventually. Vamos a pasar a la siguiente, que esta paleta te la presenté en la colección de Winter Spice Collection, que es la paleta que sacaron para Navidad. Es una shadow palette. Esta es una paleta bien bonita también, que me gustó mucho. Una de las paletas con las que definitivamente urge ya que haga otro look, porque le tengo ganas, la he tenido muy en mente, así como que digo, tengo ganas de usar esa paleta y lo voy a hacer pronto. Tiene un glitter, que es como entre chonky con glitter más chiquito, que se llama Frosty. Ay, no, no, no. Qué cosa tan espectacular. Los metálicos son buenos, son reflectivos, están cremositos. Este verde que es Missile Toe, que me hice un look que, a la fecha, baby, ese reel con el que me hice este look, este tono, perdón, verde, velo nada más. O sea, que luego me siguen preguntando mucho por ese maquillaje y me dicen, qué hermoso maquillaje, tiene un glitter negro, cosa que se me hace bastante peculiar, porque no solemos ver glitters negros en las paletas, pero le añade algo, y creo que para un smokey eye, si le hago como muy bonito, muy interesante, todo bonito. O sea, me encanta. Ve nada más que sombras, qué historias de color. Este verde es protagónico, es una fórmula muy, muy, muy cremosa, altamente pigmentada, pero que no se sienta raro ni pesado. Es una paleta que viene con un espejo, muy buen tamaño el espejo, ideal, pues yo diría que sí, hasta para viajar te la podrías llevar. Bonita, ojalá que se superen en esa colección de Navidad que saquen en este año, porque honestamente a mí me encantó esta paleta, es como que shock.com, wow. Y vamos a pasar a otras dos, que son las últimas dos que tengo de Beauty Creations, baby, y Berksow Winter Spice. Esta paleta de la que te voy a hablar a continuación, sí me decepcionó un tantito, baby, porque honestamente, yo sí esperaba más, como dice el reel de Daniela Rodríguez, yo sí esperaba más, honestamente, sí esperaba más, porque es bonita, o sea, es una bonita paleta, la puedes hacer trabajar, y te puedes hacer un look muy cute, yo lo logré, lo hice, y es Just Me The Beauty Creations, una paleta que es bonita, me gusta el tono, me gusta el slip, me gusta la compacta, me encanta el precio, es una paleta económica, es una paleta muy bonita, viene con su acetato también, pero el problema es que no tiene mucha profundidad, y algunos de los metálicos son como muy chonky, se asientan muy chonky en el párpado, y eso no me gustó, pero hacen unos swatches hermosos, yo creo que está más bonita la fórmula de la de Winter Spice que de esta, aunque esta sombra te puedo decir que me encanta, esta sí es una favorita, es como la de Berksow, pero honestamente, pues sí, te tengo que decir que de esta paleta en general, yo esperaba más, los mate no son problema, todo funciona, todo es pigmentado, pero es una paleta, como que hace muy bonitos swatches, pero en los ojos se asienta pesada, y sobre todo si tú tienes tantita textura, olvídalo, ese tipo de fórmulas de las de acá, te la va a acentuar horrible, esta no, esta es como más forgiving, como que es mucho más gentil con los ojitos, pero la otra, sinceramente, que no, y en el video pasado, me dio mucha risa, cuando una de ustedes, la verdad no recuerdo quién, perdóname baby, pero te mando un saludo, si ves esta segunda parte, me puso, ¿y dónde está la de Rosy McMichael? me dijo, ¿y dónde está la de Rosy? baby, en algún del cúnico, aquí está la de Rosy McMichael, para Beauty Creations, esta es la, obviamente, Rosy McMichael para Beauty Creations, este paletón, que es un espectáculo, igual viene con su acetatito, esta es la historia de color, una historia de color, ecléctica, rica, colorida, hermosa, empaque precioso, espejo, yo creo que esta es de las paletas más bonitas, que ha sacado Beauty Creations, en mucho tiempo, o en general, tiene nuevamente un verde, que es un favorito, este es como que, un poquito más intenso, este es Nick, ve nada más, qué bonito, es como, como casi, casi un verde escarabajo, el glitter de esta, también es muy bonito, se parece mucho, como el de la de Vivella, de Navidad, ese es Star, esta sombra que es Foco, que es, uff, de cuidado, porque es de esas que son como, como bien cremosas, pero se asienta desafortunadamente, genera textura, esta que es Diego, que es, esta es la que es como duocromo, sí, ve qué hermosa sombra, está preciosa, y los mate, uff, Debbie, los mate, o sea, esto es buttery, creamy, todo funciona, todo es, esta paleta es muy buena, punto, muy buena paleta, no le veas el precio, no le veas la marca, o sea, es una muy buena paleta, que funciona increíble, si tú no la tienes, antes era como que un miedo, no poder tenerla, pero ahora, ¿qué crees? ya le están trayendo mucho de vuelta, y yo la he visto mucho, en la página de Beauty Creations, este es Seahorse, y vámonos también con esta, que es Aron, que es una azul, Aron, y su grupo ilusión, siempre pienso en eso, cuando ve esta sombra, también es un azul precioso, que me recuerda a una de Natasha, de Nona, de la cual hablaremos en un ratito, pero ve estos swatches, disfrútalos, Rosy McMichael con Beauty Creations, Tiss Me, o sea, como que hasta se nota la calidad del swatch, ¿verdad? es increíble, pero esta paleta, si es un hit, es un hit rotundo, también le tengo ganas, es que baby, te lo juro que yo las tengo así como, en the pack of my mind, entonces siempre estoy así como pensando, y digo, ay, tiene mucho que no hago con esta paleta, tengo ganas de usar esta otra, tengo ganas de usar esta, etcétera, etcétera, y pues bueno, por una cosa u otra, no se da la oportunidad, pero baby, aunque no lo creas, estamos casi por llegar al final del ranking, nos faltan dos marcas más, y vamos a estar completando este segundo video, entonces, la cámara ya se calentó nuevamente, mhm, sí, pero bueno, vamos a esperar un ratito baby, empiezo a acomodar aquí un poquito más, y ya regreso contigo, para mostrarte las últimas dos marcas, y mis últimas paletas de esta, mi colección de paletas de sombras, que, oh my god, ya regreso, y fíjate que, silly me, se me olvidó mostrarte que tengo una más de Beauty Creations, y es esta, la Vintage Romance Shadow Palette, muy bonita, de mis empaques favoritos, que es una Love Letter, tú sabes que este tipo de cositas, con la Itale The Loves que te mostré, me lo pueden encantar, me encanta que es roja, muy de San Valentín, una paleta muy bonita en estos tonos, esta paleta, como siempre te digo, ¿por qué brilla? Pues esta brilla por sus mate, porque honestamente, los otros tonos no me gustaron, ay mira, sigo teniendo los de Rosy, se me olvidó quitármelos, uy, y los otros también, what am I thinking, what am I thinking, es que te digo baby, yo los puedo usar como accesorio, y andar de lo más feliz, o sea, yo ni me inmuto, pero ya en este clip, we need to finish, ve nada más, que pigmentada, si te platicaba de esta paleta, que honestamente, me gustó mucho, la compré con mucha ilusión, yo pensé que iba a ser así, como que un paletón, y resultó no serlo, pero tampoco es una mala paleta, los mates son muy buenos, tiene un rojo, que es espectacular, y hacer un rojo mate, es difícil, y ver ese nivel de pigmento, esta es bonita, me gusta, es como un rose cold, pero mira, si están como muy lackluster, esos glimmer con shimmer, como que están ahí medio raros, pero esta paleta, cuando quiero tonos fuchsia, tonos vino, tonos así, bien bien intensos, esta, besos mate, a mí que me encantan los tonos vino, te juro que esto es como, wow, este es bonito, pero no se traduce igual en los ojos, además de que no, no tienen gran brillo esos glitters, entonces creo que por esa razón, no me gustó, pero honestamente, los mate están preciosos, ahora bien baby, vamos a pasar a unas paletas, de las que no te voy a estar haciendo swatch, y vas a decir, ay no, porque eso es trampa, no, no, claro que no es trampa, ¿sabes por qué? porque esta paleta, o estas paletas, ya te las presenté con swatches, y todo, o sea tuvimos todo un swatch party, de estas paletas, y me estoy refiriendo, a mi colección completa, de las Norvina Cosmetics, de Anastasia Beverly Hills, que son una sub marca de Anastasia, que es como que aparte, que es justamente Norvina Cosmetics, y aquí te voy a hablar, de todas las que yo tengo, que son todas las que hasta el momento han sacado, yo creo que en este año, van a sacar otra, seguramente que sí, me estoy refiriendo, a todas las Norvina, aquí te presento volumen 1 al 3, porque no quiero que aquí ocurra un accidente, me muero, si te voy a estar señalando, cuáles son así como que mis favoritas baby, para empezar, esta es la número 1, Norvina Cosmetics Collection, volumen 1, y esta es de mis favoritas, me encanta, ve el espejo de esto, es masivo, es enorme, la historia de color, súper súper bonita, de esta te puedo decir, que me encanta el rojo, el naranja, este naranja es precioso, todos los morados, este dorado, este rojo como cranberry, es muy bonito, este rosita también es monón, y este, este bronce, es una paleta muy bonita, todo funciona, quizá algunos metálicos brillen más que otros, pero todo funciona, esa es la volumen 1, ya te dije, ve a ver ese video, porque aparte está muy bueno, modestia aparte, porque pues son las 6, me esperé a tener las 6, para poderte mostrar absolutamente todo, ahora te presento la volumen 2, hermosa paleta, esta si tú eres la sirenita, o buscas un sueño azul, esta va a ser tu paleta, azul y verde, este es un poquito más como mate, si te das cuenta, no tiene tantos metálicos, tiene un pop por ahí, de verde, esta sombra que es espectacular, esta es muy muy buena, este café es un sueño, este tono marrón es un sueño, el rosa es muy bonito, o sea, todo funciona, es que de estas no te puedo decir, que una sea mala, porque, parece de la mente que no lo van a hacer, nos vamos ahora con la volumen 3, que es una paleta también bien bonita, ve el empaque, lleno de mariposas, como muy romántica, no sé de empaques, creo que esta es de mis favoritas, espejo nuevamente, todas son el mismo formato, y esta me encanta, me encanta, creo que esta es la paleta perfecta para otoño, si tú me preguntas, ¿qué paleta me recomiendas para otoño? esta, si te gusta el color, porque tienes un poco de morado, de púrpura, de marrón, de verde, de naranja, de neutrales, o sea, es una paleta preciosa, este es muy bonito, este también, este también, el verde, el moradito, o sea, todo es fenomenal, me encanta esta paleta, Anastasia Beverly Hills, Nurvina Cosmetics, volumen 3, esas son las primeras 3, te muestro ahora, baby, las siguientes 3, y vámonos con otra de mis favoritas, yo creo que de mi colección, yo no sé qué tiene esta paleta, o sea, no lo sé, así es cierta, no sabría decírtelo, pero me encanta, me encanta el empaque, me encanta la sobriedad, necesito limpiarla, pero bueno, amo esta paleta, con pasión y locura, y me encanta la historia de color, porque, es como muy lo que me gusta, en el día a día, los metálicos de esta paleta, fueron una evolución, respecto a las otras 3, son mucho más cremosos, son mucho más intensos, y son muy bonitos, este es un sueño, como que neutral, con muchos pops de color, si a ti es lo que te gusta, verdaderamente, que te va a encantar, me encantan estas sombras metálicas, este que es como un duocromático, los glitters prensados, son perfectos, son muy 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 bonitos, todo funciona, me encanta, me encanta esta paleta, excepto esta sombra, que es como, un poquito amarilla neón, no es tan pigmentada, pero no es fea, no es fea, y no es mala, verdaderamente que no, solamente como que no tiene, ese nivel de pigmento, que me hubiera gustado, sobre todo esperando, que sean Orvina Cosmetics, vámonos ahora, a la ganadora del ranking, de paletas del 2021, y es esta, Orvina Collection, volumen 5, esta es la volumen 5, me encanta el empaque, con estas líneas, es hermosa esta paleta, hermosa, me encanta que todo el color, sea en este tono, como lila, y la historia de color, baby, nuevamente, esto es un agasajo, para mí, que el morado, es mi color favorito, te puedo decir, que este es de mis favoritas, o sea, me encanta, porque aparte, este bronce, este otro, y este morado, hacen unos swatches, tienes que ver ese video, por eso, no te los voy a hacer, para que te vayas a ver ese video, del ranking de las Norvina, y sepas cuál es mi favorita, de todas, quizá te sorprendas, o quizá no, yo te estoy diciendo aquí, que esta me encanta, la otra me encanta, todas me gustan, pero hay unas que, te diría eso, me gustan, y otras que me encantan, y una que me fascina, entonces, para que lo descubras, velo, este glitter es muy bonito, por algo ganó el primer lugar, es todo lo que te voy a decir, y vámonos, con mi más reciente adquisición, de esta marca, que es la Norvina Volume 6, que ya presenta un cambio, como en el empaque, en el logo, en el arte, que es como un poquito más, es diferente esta paleta, me encanta, que todo el fondo es negro, se me hace algo muy cool, y esta es una paleta, que yo creo, que si a ti te gusta el color, genuinamente, eres una maquillista, un maquillista, te gusta experimentar, hacer cosas con color, esa es tu paleta, la necesitas en tu vida, porque es muy bonita, tiene un poquito de todo, tiene los tonos perfectos, para crear profundidades, y los tonos perfectos, para crear looks, como muy bright, o irte un poquito más, hacia el lado pastel, también estos lados pastel, que tiene son muy bonitos, los glitters son muy bonitos, son muy buenos, los glitters de esta paleta, este metálico es divino, la única sombra, que no me gusta, honestamente, es esta, la siento como, no me encantó, que no tuviera, casi glitters, ni metálicos, pero por los mate que tiene, vale muchísimo, muchísimo la pena, y estas son las otras, tres de Anastasia Beverly Hills, o Norvina Cosmetics, nos vamos ahora baby, con el cierre del video, y vamos a cerrar, otra vez con bombo, y platillo, no porque las otras paletas, no sean buenas, o no sean especiales, pero bueno, estas tienen un lado, muy especial en mi corazón, y son las de Natasha Denona, que te parece, que comencemos, con la, un icono, en el mundo de las paletas, y es Metropolis, una paleta de edición limitada, pero curiosamente, la volvió a relanzar, viene con este acetato, que lo puedes ver aquí, y aquí vienen, con todos los shade names, y esta historia de color, que es un sueño de otoño, nuevamente, esta es una paleta, súper otoñal, pero súper glam, pero súper elegante, y que honestamente, tiene unas sombras metálicas, que son cremosas, pigmentadas, hermosas, bonitas, tiene como unos tuppers, tiene bronce, tiene verde, tiene dorado, hacen unos swatches, espectaculares, en los ojos se ven divinas, te puedes hacer, unos halo eyes, de infarto, me encanta, este rojo metálico, como quemadito, este azul, uff, o sea, do we get it, or not, las sombras, que son así, como en crema, también son unas sombras, bien bonitas, como este verde, miren, este verde, es en crema, y es una fórmula, diferente, es una fórmula, bastante, bastante peculiar, de Natasha Denona, que nos presentó, por primera vez, justamente, en esta paleta, que se animó a hacer, como que las cremas, pero son excelentes, y tú te vas a hacer, como un smokey eye, o algo así, mira que bonito, o sea, esto es calidad, esto es una calidad, que verdaderamente, no se ve todos los días, baby, obviamente, el precio, va en función, de esa calidad, es un precio elevado, esta paleta, me costó en su momento, casi cuatro mil pesos, pero vale cada peso, te lo puedo decir así, vale cada peso, me encanta, y otra paleta, que esta te puedo decir, que de las que tengo, de Natasha Denona, quizás mi menos favorita, es esta, la Love Palette, es una paleta bonita, que tiene unas sombras bonitas, que me han hecho looks bonitos, pero no es mi favorita de ella, me encanta, que es edición limitada, tiene sombras bonitas, como esta, mira, esta sombra es hermosa, porque es como duocromática, esa sí es muy bonita, pero de ahí en fuera, no encontré como muchas sombras, que yo diga, ay mira esa sombra, esa también es muy bonita, pero como que me faltó, me faltó con esta paleta, como no sé, no sé, pero cuando pienso en una paleta, de Natasha Denona, honestamente, no es esta la que viene a mi mente, no obstante, es una buena paleta, este plata, si lo recuerdo, que es muy muy bueno, que lo sentí un poco, como en desconexión con lo demás, no entendí por qué lo puso ahí, pero bueno, buena paleta, o sea, calidad, Natasha Denona, no hay mal que decir de ella, porque todo funciona, pero los metálicos, fíjate que hacen muy bonito swatch, pero los ojos son un poquito difíciles, de hacerlos trabajar, o por lo menos, de lograr esa intensidad, entonces, es por esa razón, que esta paleta, pues no termina, de ser honestamente, mi favorita, de las que tengo de Natasha Denona, pero vamos a pasar ya, a las últimas dos, My Beautiful Babes, no lo puedo creer, que ya estamos terminando, ayuda mucho a adelantar, lo de las Norvina, ¿verdad? Vamos a retirar aquí, los swatches, o sea, babies, me acabé un paquete de toallitas, solo en retirar los swatches, es que sí me gusta, pero no me encanta, y sabes qué, que muchas veces, yo en mis paletas de sombras, busco eso, que me den el factor, en el que yo las vea, y de plano diga, Dios mío, eso es un espectáculo, sin esto, yo no puedo vivir, pero con esta, sí me pasa, con esta, sí me pasa, y esta es, Circle Loco, Palette de Natasha Denona, una paleta de edición limitada, que la trato, mira, con guantecitos, porque ya se me han caído, las sombras varias veces, baby, espero que en esta ocasión, no pase, esta es una de las paletas, maxi, o de las paletas grandes, de estas solamente, tengo dos, ya he visto la historia de color, pero espérate a que veas los swatches, te voy a presentar, mis favoritas, o sea, este verde, que también, es como entre un gold, y un green, Dios mío, es que esta paleta, y también la tengo muy olvidada, verdaderamente que sí, necesito, volver a jugar con ella, porque de aquí, todo es perfecto, no hay algo que yo te pueda decir, esta sombra no, bueno, quise la naranja, si recuerdo en su momento, que esta, no me encantó, y la raspberry, que te voy a presentar, esta también como que yo quería más, no, esta, esta no era, ¿cuál era? ¿o era la azul? bueno, take a look at this, take a look at this, estas dos, o sea, destacan por sí solas, matan el brillo de todas, porque, o sea, they're so real, son metálicos, que de verdad, yo no he visto en ninguna otra marca, ni siquiera en Anastasia, y ni siquiera en Pat McGrath, o sea, en Pat McGrath, te puedo decir que me encantan, las fórmulas especiales, y los metálicos son muy buenos, y son muy reflectivos, y están muy bien, o sea, tienen unos preciosos, las sombras especiales, son su especialidad, valga la redundancia, pero de esta paleta, everything, everything, o sea, todo, ves de verde, o sea, es como, oh my god, one swipe, beautiful, y tiene unos mate, este que es mate cremoso, este tono en particular, que es como un azul cielo, ve el nivel de pigmentación, para hacer una sombra mate, y de ese color, es muy difícil de lograr, entonces, esto te habla de que esta paleta, tiene calidad, tiene presentación, tiene empaque, que lo único que esta, pues sí, sí me salió defectuosita, en cuestión de que la he testereado, poquitito, y se le caen las sombras, entonces la trato así como que, la niña de mis ojos, y baby, vamos a cerrar, con una paleta, que ganó justamente, en el ranking, de la mejor paleta, de 2022, es la Natasha, tiene una de gold palette, que mira, ay, ya me ensucié la bolita, ve el empaque, are you ready, this is black, chic, sleek, bam, bam, también de esta tengo, una reseña completa, esta paleta, ya salió hace algún tiempo, pero yo moría, por tenerla, o sea, es de esas paletas, que yo decía, la tengo que tener, en algún momento, y bendito sea Dios, se me hizo, si tú no tienes, la posibilidad, de tener esa en tu colección, pero te gusta, vete por the after glow, palette de She Glam, que es el duplón directo, como te dije, cuando te hice los swatches, de esta, de esa, perdón, son mucho más sofisticados, los brillos, que vas a encontrar, en Natasha Denona, de repente, se ven hasta un poquito, más opacos, que los de She Glam, pero créeme, que es porque la fórmula, es mucho más exquisita, mucho más fina, mucho más bonita, y yo soy feliz, de tener esta paleta, que es edición limitada, me emociono aquí, con el swatch, ve esto, oh my god, no, es que no baby, yo no puedo, o sea, de verdad, no puedo humanamente, no amar esto, o sea, cover me, bury me, wearing the shades, o sea, que me entierren con la banda, qué bonito terminar, por todo lo alto, de esta paleta, funciona todo, los mate, los metálicos, los satinados, los tonos bronce, los, o sea, no hay un tono, que yo te diga, ay no, ese tono, yo tengo muchas ganas, BC bronce, y yo decía, que el de Too Faced, era bueno, que es bueno también, pero es, es que esto es Natasha Denona, baby, o sea, sé que suena como repetitivo, reiterativo, pero si tú no tienes, ninguna paleta de esta marca, hasta que la tengas, vas a entender, vas a entender la magia que tienen, la calidad, que es apenas lo tocas, y te da un bam, o sea, ve, ve este, o sea, ese es el mejor café, o de los mejores que yo tengo, en mi colección, es una locura, esta paleta, es una locura, verdaderamente, es de las mejores compras que he hecho, y, me deja sin palabras, honestamente, me deja sin palabras, ver la calidad, las texturas, los brillos, los metálicos, y está la, ay, se me olvida, la Viva Palette, que es una paleta, que tengo muchas ganas de tener de ella, que es como una paleta neutral, pero yo no sé si supere esto, porque esta es muy neutral, pero con mucho brillo, que es lo que a mí me gusta, entonces, no lo sé, me encanta tener estos dos lados, que es el lado como playful, colorido, juguetón, y este lado que es como el glam, el sultry, el sexy, que puedes hacer un mix and match, de tus paletas, tú ya lo sabes, y you're gonna be fine, y te vas a divertir muchísimo, baby, pero verdaderamente que todas mis paletas, como te lo dije, son especiales, pero estas, muy particularmente de Natasha Denona, mira, me acaban las hoyitas, son otra cosa, son otra cosa, y así voy a despedir el video, así lo vamos a despedir con estos swatches tan más divinos, porque lo amerita, yo la verdad este video me lo gocé, lo disfruté, me encantó mostrarte lo que yo tengo, que como te dije al principio del video pasado, si viste ese video, que espero que lo hayas visto, si no, pues lo voy a dejar linkeado por aquí, para que veas la primera parte, y baby, como te dije en ese video, no es con el fin, nunca, yo no soy así, no es el tipo de persona, que yo me considero, que es alguien que presume, que exhibe, que como que le gusta así, como el flexing, o el flagging, de las cosas que tiene, no, esto es lo que yo tengo, que me he ganado con mucho esfuerzo, cada paleta, cada peso que yo he invertido en esta colección, ha sido ganado con mucho esfuerzo, con mucho esmero, y he comprado todas estas cosas con ilusión, las que he comprado yo, las que me han regalado también, todo ha sido con ilusión, con muchas ganas de crear arte, maquillaje, divertirme, y de tener una colección, entonces el día de hoy, me siento muy contenta, de poder decir que, esta es mi colección de paletas de sombras, no sé cuantas sean, no las conté, no las pienso contar, son las que son, y las disfruto, las quiero, desde la más chiquita, y más sencilla, hasta la más grande, más cara, y que me dan esos resultados, y las que están por venir, las que están por venir baby, porque, o sea, yo no consigo la vida, sin paletas de sombras, es un vicio, quizá, un vicio, pues nunca va a ser sano, verdad, pero, es algo que me trae mucha felicidad, y que me distrae, y que yo sé que ustedes, me van a entender, porque que les gusta tanto como yo, si no, pues no estarían viendo este videíto, verdad baby, pero bueno, vamos a terminar hasta aquí, te agradezco muchísimo baby, que le hayas dado, el apoyo que le diste, al video anterior, y te pido que igualmente, le des apoyo, a este videíto, yo quería presentarte, un look así, muy sultry, muy sexy, el día de hoy, para exhibir estas paletas, y para que veas, que en este canal, jugamos con color, jugamos con tonos neutrales, con tonos coloridos, aquí nos atrevemos a todos, todas las tendencias, todas las cosas, así que si fue tu primera vez, y no te has suscrito al canal, pues la mejor retribución, que me puedes dar, por este videíto, y por todo el contenido, que yo te creo con mucho amor, primero que nada, puedes dejarme sus deditos arriba, número dos, dejar un comentario, de qué paleta te gustó, qué paleta quieres probar, cuál es tu paleta favorita, etcétera, etcétera, qué te gustaría que hiciera, con estas paletas, cuál quieres ver pronto, de cuál necesitas, la reseña, si ya la de right now, tú déjame saber baby, qué es lo que quieres, que yo haga con estas paletas, y con mucho gusto, que yo te lo hago, otro ranking, mi top ten de paletas, las mejores paletas, para verano, para primavera, o para otoño, para invierno, esa serie la voy a empezar a hacer también, con las poquitas que yo tengo, o las que yo tengo, y las que se van incorporando también, desde luego, el número dos, suscribiéndote al canal, es completamente gratis, a ti no te cuesta nada, y a mí créeme que me apoyas muchísimo, my beautiful baby, pero no solo eso, también activar la campanita de notificaciones, para que te lleguen absolutamente, todas las alertas, de cuando aquí, tenemos nuevo contenido en el canal, y créeme que eso pasa, bastante, bastante seguido, pero si aún así, la sed de más, de la Joe Gomez Beauty, te seduce, pues baby, sígueme en mis otras redes sociales, donde me encuentras, como Joe Gomez Beauty, para que no te pierdas, de los reels, los videos exclusivos, que tengo para IG, para la doble T, para IG, para TikTok, para todas mis redes sociales, hasta la del pajarito, que luego me aparezco por ahí, pues que platiquemos, que nos hagamos amigas, que contactemos más, y estemos siempre, en constante comunicación, my beautiful baby, tienen muchas sorpresas, maquillaje con Elle, maquillaje con Colourpop, novedades de Sephora, vienen unos videos, bien bonitos, que ya te tengo preparados, y pronto, novedades Beauty Creations, novedades Pippella, a ver que se me ocurre por ahí, y que tengo la fortuna, y la suerte, de compartir con todos ustedes, pero gracias, gracias por tu apoyo, gracias por tu cariño baby, gracias por esos mensajitos, que me llenan el corazoncito, y que me hacen sentir, y saber que por el camino que voy, es el correcto, gracias de todo corazón, y pues con esto dicho, lo último que me resta, es recordarte, que tú y yo, tenemos una cita, muy muy pronto, my beautiful babes, thank you all so much for watching, and see you on the next one, goodbye mis amores, cheers por muchas paletas más, cheers por muchas gracias,